hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo custom map de zombies hoy con requebex que tal muy bien ahí estás en tu eres a respawn este custom map lo hice yo solo uno de los días que no grabé con requebex hay que hacer parkour sí pero si te caes apareces aquí arriba esto que me costó a mí pillarlo el cartelito es disparar a los cerebros a mí me costó pillarlo 1500 muy bien 150 es que me has dejado a mí solo abajo no te voy a flamear hay más allá arriba es verdad en la estrella creo que era soy el puto en parkour y ya se vio más rápido como he subido si te caes apareces aquí y porque aquí tío la estrella esa es la que llena a las almas las monedas estas te dan dinero claro y el puto no me saca vida hombre porque se puede ir túnel no dirán tío que me digas que hay electricidad es lo que pienso de vosotros eso me acuerdo que hay una cuda por ahí pensaba que lo habías matado al de mi lado tío sí pero mira ya no raja bien esta arma escoges el más peligroso aunque no lo parezca tenemos a luigi que no lo habías visto eso lo he visto tío hace rato no le doy el empujón en el barranco porque no se puedo quizás dirán yo me he quedado aquí al lado es el castrol me han tomado el pelo tío ¿por qué pinches de castrol y este no? no, sí, me va a talar puto, vamos jugando aquí tenemos una puerta en 1050 creo que ponía 150 doble tiro y aquí un celebro para disparar o a cuchilla 250 estos botones sirven de algo no sé el qué pero sirven de algo no sé el qué pero sirven de algo hay que hacer parkour aquí aquí está mario nos pillamos en la pistolita esta ¿no? es mi amor lo estaría grosso de todo y ahora estoy buscando money o un arma o algo vale vale ¿qué pone por aquí? ¿qué pone por aquí? una pieza me da escudo dos mil primeros que abre otro botón no sé ahí hay una estrella para llenar ¿hemos llenado la estrella al principio? pues no lo sé ahí hay otro cerebro ahí aquí está la pelota de la doble y si no me equivoco con todos esos cerebros se puede abrir esto falta uno ¿y a qué te lleva? ah para arriba a la electricidad falta uno mira no quico ¿sabes dónde están todos? más o menos había uno encima de una ventaja del tirán no era en la punta de la cara en abajo le he disparado siguen en el light kill y puede ser ni la boca este o algo si mira aquí en el light kill y no que amarillo que mal me caes en el tombstone tampoco es normal que eso se mueva ah vale es esto te ves que a la otra no sé tío no no en serio te lo aviso esto joder este es por dos mil una recompensa aleatoria no sé qué significa ¿llenamos esto? sí ah eh mira encima del raiver era y ahora sería que haber abierto eso no al final era eso está por ahí es un poco lío este mapa la verdad bueno se le ha agregado poco en lo normal aquí tenemos a Yoshi dos mil setecientos cincuenta pues lleno esto lo estallé al principio y lleno esto de aquí por ejemplo voy y nada la otra vez que lo intenté solo pues me quedé con las ganas de pasarme en el custom a ver si lo estamos repitiendo ¿casi te lo pasas? llegué por arriba pero no llegué donde se paga el final o sea cae el final o no o no o no no la vez está bastante guay el costón currado te has pillado la B14 si mato de una ráfaga y cuando me juego la vida no mato no me acuerdo que daba eso pero me supongo que es necesario para pasarse al gusto reconectar todas las almas seguramente si terminas ese tienes una en cada esquina de aquí abajo o sea si pasa en frente creo que hay otro vale me suena vamos que en una de las esquinas había otro bueno yo he llegado hasta ahí hasta Wowsito onda 5 4 se necesita para para que se vaya ni idea yo me eche mucho la verdad no se que es eso un napal una voy a ver que he reventado ha metido ¿dónde dices tú que hay una estrella? no me acuerdo infinita me sonaba que en una esquina había si no hay no te preocupes No merece la pena abrir aquí porque está el Daikiri, creo, ¿sabes? Ah, no, está el chungo, que si te caes de arriba, te haces el daño proporcional desde arriba. Pero bueno. No, no veo. Podría subir para arriba y pillar al tirar. Yo voy tirando, ¿vale? A ver, cae del botón, que abre esa puerta, cae de la estrella. El titán ya bajará después, si acaso. Pues no se lo que trae la estrella. Bueno, si no la ves, no importa, porque a mí me sonaba, pero igual no hay. Donde hay seguros aquí. Y la siguiente puerta cuesta 3500, hay una MP5 para construir el escudo. Te has pillado una pinza, ¿no me dijiste? Sí. Porque yo he pillado otra y la siguiente está ahí, en esa plataforma. Joder, un appal suba por mí. Joder, ¿en serio? Que sale un appal por ronda desde la ronda 5. A mí me ha salido uno. ¿Dónde has subido? Por el otro lado. Por ahí, sí. ¿Y donde bousito no sirve de nada? Está el chungo, nada más. Que si nos caemos en ese parkour, nos matamos sin el chungo. Así que igual habría que cogerlo. Ternos. Lo bueno es que sirven las almas. Ternos. Ternos. Oh, tío, ponía la mark 2, tío. La MP15 de huevos. Ternos. bien quieres. Vale, píralo cuando quieras. Lo que pasa es que necesitamos recarga rápida. Lo digo por mi hijo. No recuerdo dónde estaba. No sé si pilla el chongo, la verdad, porque yo me maté por eso, eh. Haciendo el parkour ese de delante, en las... Eso. Por ahí, por la izquierda. Me caí y cuando reinicias al principio, te matas por no tener el chongo. No, en la park no, tío. Me matas bien. Vale. Creo que se me ha quedado en medio de eso. Por la izquierda puedes. Izquierda, izquierda. Vale, por dos. A ver si podemos dejar a uno y construimos el escudo y todo eso. Para dos. ¿Qué es? Ah, camina más rápido. Tienes que ir. Mejor ese. No, ahora no. Vale. Vale, viene otro. No. Hostia, una pal, cuidado. ¿Está ya? Sí. Otro. Vale, yo me llevo al zombie arriba. Tienes que dar vueltas hace un rato. Sí, sí, sí. Me he cocido en lo chungo. Si me recuerdo dónde está. Salen dos naples por ronda. Pues sí, sí. Según el creador de este mapa, esta es la versión fácil, eh. 50 naples, pero es la versión fácil. No quiero saber cuál es la difícil, la verdad. Y me tienes que hacer parkour, eh. La mierda del... Mira la jaquil que creo que ya se va a ir, ¿no? No, está. Pero ya se va, sí. Aquí el profesional del parkour, eh. Flipa. Tío, venga ya. O sea, no te has ni saltado. Como te la pases tú me cabreo, eh. Su padre, tío. ¿Qué dices, tío? Bueno, el zombie ya pasa de su puñete a vida, ¿no? Tío, viene de caer. Te va a ir, no sé. Eh. Nivel extremo, eh. Mira. Tío, es la paga puta mierda, macho. Madre mía, el rey del parkour, te vamos a llamar. Es que yo pico la X cuando es y no es. Vienes a por el zombie, tío, porque yo con este stress no puedo, eh. Necesito el doble tiro, pero sí, no hay. Después no buscamos el doble tiro. Uf. Uf. Qué pro, tío. Tírate, tírate. Qué coño hace detrás mío. Pues que suda de miedo. A ver. Por una vez que me lo pase y que hace y me mata, en serio. Ventajas. Lo doble tiro. Tú vienes presti, ¿no? Que te prestista ahí, piedra. Hostia, pero ¿está aquí, tío? No lo había visto. Un doble tiro ni idea, porque esto es stamina. Pues el doble tiro es el otro lado, ¿no? ¿Qué arriba puede ser? La otra esquina. Si te ibas a hacer la vuelta en el otro lado, tendría que estar, ¿no? Sí. Bueno, entonces se supone que te ibas a hacer para la cura rica, ¿no? Qué coño, tío, eso. El... El flooper. He hecho lo de saltar y pulsar la rodonda al caer. Como no puedes hacer dolphin dive, te cuenta igual al deslizarte. Qué gorro es este, tío. ¿Cuánto costaba? Tengo que pasar otra ronda. Tío, el coger está muy guapa, la verdad. Hostia, es verdad, tío. Lo había fijado. Super Mario, con Mario en leche, todo hasta ahí. Peach. Los cuatro personajes más importantes. ¿En nuestra Peach? Ah, vale. Ahí, vale. Hay una estrella por aquí arriba, venía. También. Vienen, ¿eh? Me suena que estaban en el otro lado de la estrella. Vamos a dar uno mejor. ¿Tienes otra arma? Sí, eh. Vale, porque yo no tengo mucha moneda. ¿Y qué tiras de caja? O arriba te coges la de pared. Me pillaré la de pared, tío, eso. Pero no tiras otra. La de Rafa, has creado. ¿Qué es eso? Una monedita. No sé qué hace. Creo que es que te culas más rápido, pero ni idea. Llevas encima como algo azul. Vas medio fumado. Ah, no, no voy a pegar. Vale, que la vida es constante. No dura mucho, pero bueno. Eh, ¿abro? Sí. ¿Qué coño es esto? Es un escudo, ¿no? Sí, hay que construirlo aquí. Rapidito porque nos están apareciendo. Ya. Yo no haría el parkour mientras ellos estén, eh, por eso. Porque van muy rápidos corriendo en este punto, tío. ¿Puedes matarlo tú, no? Napal. ¿Te has caído? ¿Qué? Cómo no. ¿Qué es de aquí? Y nada más en respaldo, ¿no? Detrás se supone que no. Habría que dejar a uno para ir seguro. Todo tuyo, todo tuyo. Lo dejo. Ya. Tengo una bala solo. Tengo un tío. No. Hay unos cuantos. Y el Napal, además. Ahí vienen también unos cuantos. Eso lo veo uno. Quédatelo y me encargo del Napal. Va. O los Napal. Uno podría estallar al otro, ¿no? Ya que está. Vaya, vaya explosión. No sé. Tengo que tirar caja. Yo no sé si tirar también o ir a por Muni. Pío, Muni, no de la... Pero me doblan. Voy a hacer un tronapal. Pero tío, ¿cómo puedo decir el pago? Que esto es el modo fácil. A ver, que tienes el flooper y tampoco es que sea especialmente difícil, pero... Voy a mirar a ver si hay alguno más. Se ha dorado un poco, ¿no? Llego aquí este. Madre mía. A ver, que me toca. Perfecto. Lo mejor es que me... Te ha quitado el amo. Sí. Se le toca la cabra. Está la Ragnar al agujero. Bueno. Cosas para conseguir, Muni. No. No. O sea, a puntos. Hay que hacer parkour, ¿no? Se me suelte. No, la necesito. El puto amo. Te digo cuánto vale esto. ¿Y si me colo para fin? Ja, 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 ja. ¿Y si me colo para fin? Ja, 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 ja. Perfecto. Nunca trollees a alguien que se pueda trollear. Impresionante. Te juro que yo no he hecho nada malo. Es muy infinito. No sé si bueno es la palabra. Necesitamos puntos, eh. Soy consciente. Bueno, vaya bien. ¿Quieres tú matar a estas? No, tú no eres de estas puntos. Y tú más, ja, ja. Pero ya, si no nos lo pasamos, me gustaría menos ver qué hay arriba del todo, ¿no? No. Para enseñar el mapa. Bueno, con todos los mapas y etcétera. En cualquier momento... Qué negativo, por favor. Ni que los mapas fuesen difíciles. No, pero mira... Si morimos o algo, por mi culpa. Por haber intentado trollear al creador. Me quiero más listo que él. Una palza abajo. Uno. Voy a abrir. Uno corriendo. Ahora voy a intentar trolearle yo. Ja, ja. No riendome, tío. ¿Sabes? En plan... Para qué voy a pagar 3.500. El ladrillo de... ...del terrebota. aquí está la tipo cien otro de almas y el hijo este juego acaba conmigo exacto mapa no toques el trampolín de ahí en la esquina el azul ese, te manda aquí en serio? si, si te he dicho una cosa tío pero que ni me acercado, yo pensaba que era punta de x no, que no lo atrasas 2700, bueno, 10 puntos, no? si, ya voy con los putos perros te has cogido escudo, no? si lo que te estaba ayudando, me rodeando a los que estaban ahí y me han enganchado no me queda mucha muni, tíos si tengo muni para lo que queda la ronda si pío si hablo directamente y le damos eso abre, abre, porque esto es épico, no? o, o aguanta, 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 mejor porque si nos hacen respawn ahí, no joden que es épico esos saltos, tío encima de los build bala vale, tú eres el de doble, tío ¿quieres ponerte aquí? ya me encargo de este sabes lo malo, que no tengo preste digo que se ha venido muy bien aquí abro, eh? si salta tú napalm adiós, adiós, voy para abajo que azules tiene que marcado, eh? necesito ventajas, eh? eh vale pero este no me ha acordado donde estaba, si, está en el sitio en el sitio de mierda ¿quieres cogerlo? esto ya es una buena opción a mí solamente tienes el parkour vale, ya tienes vía libre vale, vamos para arriba vale a por este parkour, va corre corre por los pelos por los pelos por los pelos te van a dormir te van a dormir hay otro, no? es el que me está quemando que te pillo no os da a tipo o qué y este sitio me suena no hemos llegado en el sitio pero no queda el poros puede ser uff aquí 4550 el coño que vienen, tío he pillado las armas que habían por ahí, por si acaso 4550 este que moría la cara de raro, tío mira, ya ves ya está me supongo que vienen naples por ahí Dios, aquí no sé si está el final hacia arriba, ¿no? ya mira, el castillo ya se ve desde aquí o sea, mejor abajo se ve ya no sé si habrá alguna estrella por ahí por ahí en la última ¿qué estás disparando, tío? ya la trencher estás de una escopeta ya, hace un briga muy raro ya estoy ya volado ¿cuánto da la puerta? vamos mi nombre se llama por ahí eh estrella almas ¿cuándo muestra la puerta? las almas, tío ¿lo puedes? tú matarlo si quieres, lánzate puedo, puedo entra dentro una puerta mágica se ha abierto ahí va esta última si, si hay dinero en realidad todo esto me ha pasado a mí por inventar raven la cara ¿cuándo cuesta esto? maquina de mejora abrir la puerta desvertimientos a lo mejor está aquí no, hay unas setas ahí para transformarte cuidado, eh miren la palza abajo cuídate, viene de arriba, eh hay almas no, es la ventaja esa rara que he conseguido sabes que está muerto, ¿no? ¿yo? ¿quién te dijo que iba a morir yo? eh, tírate mamón tío, en serio, este juego me están teniendo joder la vida, ¿no? me bajan de arriba, ¿no? supongo porque no tengo casi nadie vamos tírate cojones estás en la mitad vamos campeón ¿me bajan de arriba o me hacen de spawn? bajan, bajan, bajan bajan tío pues vaya mierda, ¿no? que no hagan de spawn sí ahora tienen todos los de caer que van a joder claro, es que me tengo que tirar y esperarme abajo buena mierda una pal una pal no le das bastante se hacen los respawns en el suelo, ¿o no? no, siempre está así un poco conudo bueno, aquí te puede ganar un montón de puntos no se que era eso igual era money, ¿no? la na pal uy, así las bebidas yo creo que lo mejor sería dejar a uno y pirárselas de la máquina esa, ¿no? no está este arma que tenía yo creo que es esta vamos a saltar, esto es difícil, ¿eh? creo que con esta mina sería más fácil vale aquí había un arba, ¿no? no hasta allá abajo me quería entrar en la mierda esa es bota ¿cuánto? tenía que haber un botón tenía que haber un botón ¿tú lo ves? ahí ahí izquierda, la bolsa no a izquierda ah, no, eso era este nada y al más no había, ¿no? al más? te he dicho yo que era ahí abajo sí, pero te he dicho que era cuando le he estado dando estás vivo, ¿eh? al principio, ¿no? genial pero ya se levanta un poco el mejor salto de mi vida no, en serio ese sitio qué raro, vamos a abrir a esto qué raro quiero seguir mirando pero por aquí no hay ninguna ningún botón tío, esto es muy fuerte, eh que me ha robado vemos que el botón este más vamos a jugar a esto ¿dónde estás? al principio ¿merece la pena que te interesa lo bajo? no me lo he buscado yo solo por tal de abrir una puerta o sea, pasar una puerta gratis joder, que no son se abren, en serio tendrás que tal vez vacilar a la puerta ni lo voy a intentar pero es que es raro no se puede pulsar nada mata al... abajo en el... y a la izquierda esa caja que está dando Bowser a tu derecha ¿ves la base que está ahí al fondo, el del aire? ¿eh? sí ¿no se intenta que he disparado algo o eso? no joder joder que rabia ¿no? o sea... no he llegado hasta aquí para nada a mí no me pilláis venga ya tío a ver si tienes el... el looper este te lo daño reyark dice que no bueno pues nada no lo vamos a reiniciar este vídeo ya lo haremos si acaso espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis que podéis dejar like si es así que ha ayudado muchísimo con el canal y suscribiros si aún no estáis para no perderos los próximos vídeos y si vemos que gusta este vídeo sobre todo pues... lo volveríamos a intentar a ver si... que nos hemos dejado a ver si... pues venga hasta la próxima